Escuela bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación presenta a la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Los libros históricos. El Dios de la historia. En relación a toda esta construcción del templo, que estaba siendo el rey Dios habló con Salomón, haciéndole saber que edificar el templo no fue suficiente, sino andar en sus estatutos y decretos, guardando todos sus mandamientos. Entonces, el Señor cumpliría su palabra con él. Su gran deseo de Dios era habitar en medio de su pueblo. Y veremos que esto siempre ha sido lo que él quisiera hacer por toda su palabra. Y aún en la eternidad. Lo explica en el libro de Apocalipsis. Que él estará en medio de su pueblo como su Dios por la eternidad. En Apocalipsis 21, versículo 3, lo dice. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Muy buenas tardes, amigos. Entramos en la historia, la historia de Israel. Estamos en la época del rey, el tiempo más glorioso, el rey que más estaba haciendo o enriqueciendo la nación. Muy bien, los libros históricos, históricos que nos habla de Israel, la historia de Israel. Estamos con el hijo de David, Salomón, viendo las construcciones que él hizo. Vamos a estar comentando sobre estos hechos. Estamos familiarizándonos con estos personajes bíblicos. Podemos saber de sus personalidades. Podemos saber de lo que ellos estaban buscando. El principio del reino de Salomón era muy bueno, muy glorioso. Debemos conocer cómo son estas personas. Pero más que eso, tenemos que desarrollar nuestro concepto del Dios de la Biblia. Que estemos nosotros entregados a la búsqueda del Dios de la Biblia. El que nos salvó, el que quiso salvar, el que quiso estar entre su pueblo en el día de hoy. Y queremos saber de él y toda su personalidad que la Biblia nos revela. No confíe en otra cosa, solamente en lo que la Biblia nos dice. Estamos aprendiendo también los caminos de Dios, que de vez en cuando aparece de forma muy fuerte. De cómo es Dios diferente que los hombres. Bueno, ahora estamos hablando de la construcción del templo que hizo Salomón. Era una de las maravillas del mundo antiguo. Puedes ver el oro, la plata, las piedras preciosas que Salomón metió en este edificio. Las paredes de todo el templo fueron adentro, fueron cubiertas con tablas de cedro. El cedro fue muy utilizado. Salomón tenía relaciones con el rey de Tiro. Y ahí al lado, más adentro de la nación, Líbano, es donde estaban los montes. Y en los montes estaba el cedro que Salomón usaba para el templo. Y esta es quizá la cosa más interesante de esta historia. Las tablas de cedro, decoradas con entalladuras de calabazas silvestres y flores. El suelo era de tablas de ciprés. Aún el suelo fue cubierto de oro. El lugar santísimo era cúbico. Más o menos, me gusta mejor dar las medidas en metros para que entendamos un poco mejor cómo fue de tamaño. Era cúbico el lugar santísimo. Esta era la parte más importante del templo, porque allí bajaba Dios. Y había ahí adentro el asiento de su misericordia. El lugar santísimo era cúbico. Doce por doce por doce metros. Doce de largo, doce de ancho y doce de alto. Y era adentro del templo y atrás. La última parte del templo. Y allí iba a poner el arca del pacto. Quizás el templo existía más para... Esta cosa era la más importante en todo el edificio. En el lugar santísimo hizo dos querubines. Eran iguales, perfectamente iguales. Y eran de madera de olivo. Seis metros de alto. El ala de uno tocaba la pared. Y la otra ala tocaba el del otro querubín. La otra ala del otro querubín tocaba la otra pared. Para que tengamos más o menos una idea. Y allí en medio de ellos iba a poner el arca del pacto. Les cubrió de oro. La entrada que debía el lugar santísimo del lugar santo. Había una división. Una cortina. Pero en la cortina también había una puerta. La entrada que debía el lugar santísimo del lugar santo. Fue plegable, hecho de madera de olivo, con cadenas de oro puro. Las dos puertas fueron decoradas con querubines. Palmeras, flores y todo cubierto de oro. El velo que también dividía los dos lugares, como he intentado de explicar. Había allí puertas y el velo cubría todo, todo el espacio. No dejaba ver dentro del lugar santísimo. Dividía los dos lugares y fue de azul, púrpura, carmesí y lino. Decorado con querubines. También decoró la casa con piedras preciosas. Nos dice en Segunda de Crónicas 3.14. Ese es donde estamos. Estamos en el libro de Primero de Reyes, capítulo 6. Y el texto de Segunda de Crónicas, capítulo 3, dice casi todo igual como estamos estudiando aquí. Estamos estudiando a la vez los dos libros. Porque cuenta de las mismas cosas en el mismo tiempo, del reino de Salomón. Bien, enfrente del templo, donde estaba la puerta de entrada, al entrar estaba el lugar santo. Lo que era alrededor del templo era el atrio, ¿verdad? Y entonces uno entraba en el atrio y después entraba en el templo. Y lo que encuentra primero es el lugar santo. Era 24 por 12 metros más o menos. Cubrió todo por adentro con oro puro. Como también el altar de incienso, que estaba enfrente del velo. Las paredes fueron esculpidas de querubines, palmeras y flores. Como fueron el umbral de la entrada al santuario, los postes y las dos puertas. Los postes y el umbral fueron hechos de madera de olivo y tenían cinco esquinas. Las puertas mismas eran de ciprés y fueron plegables. Todo fue cubierto con oro. Enfrente del templo eran dos pilares de más o menos 20 metros de alto. Y los nombraba, tenían nombres. Uno se llamaba Jaquín y el otro se llamaba Boaz. Y esto, claro, tenía un significado para la nación. Y específicamente para el templo. Jaquín quería decir en hebreo, Él, Dios, establecerá. Y Boaz quería decir, hay fuerza en él, en Dios. Y esta era la esperanza. Este era lo que marcaba al pueblo. Era como un lema, ¿verdad? De la nación. Él establecerá y hay fuerza en él. Hizo cadenas y colgó de ellas cien granadas. Nos dice en Primero de Crónicas 3, versículo 15 hasta 17, si quiere ver estos lugares, estos textos. Ahora, estas son las partes en Primero de Crónicas que nos dice, nos añade un poco más a lo que estamos estudiando en Primero de Regis, capítulo 6. Así que tenemos que decir todo lo que tenía que ver con hacer el templo. El atrio interior fue para los sacerdotes y solo tenía tres hileras de piedras labradas y una de vigas de cedro. En el cuarto año echaron los cimientos de la casa del Señor y en año undécimo fue acabado. Así que duró siete años la construcción. Bien, el templo tenía prioridad para Salomón. Entramos ahora en capítulo 7, capítulo 7, versículo 1. Salomón edificó su propia casa después y en 13 años la terminó todo. Pero el templo tenía prioridad para Salomón y lo construyó primero. David preparó todo posible, todo el material, el material, para edificarlo. Aún los planes de arquitectura, Salomón no tenía que hacer nada más que construir. Y por medio de relaciones de amistad con amigos, pues llevó siete años en cumplirlo. Estamos hablando de Irán, el rey de Tiro, que suplió toda la madera que hacía falta para el templo. Fue relativamente poco tiempo que por edificar su propia casa, que lo construyó en 13 años, el templo se cumplió en 7, la casa de Salomón en 13 años. Así que todo 20 años duró Salomón construyendo las dos casas. También edificó otras casas que no tenían que ver con Dios, sino juntas con su propia casa. Era para su fama personal y la gloria nacional de Israel. El libro de Crónicas no menciona estos acontecimientos. El libro de Crónicas enfatiza las cosas más espirituales de la nación en ese tiempo. Vemos en esta porción las casas gubernamentales. La casa, uno se llamaba la casa del bosque de Líbano. El cedro era, como digo, lo famoso y la gloria, podemos decir, de la casa que se usaba esa cedro para la construcción. Y la casa del bosque de Líbano tenía más o menos 50 de largo, 25 de ancho y 15 metros de alto. Ahora había también el pórtico de Columnas, que era 50 por 15 metros. El pórtico del trono donde el rey juzgaba también lo edificó en ese tiempo. Aparte estaba una casa para su esposa, la egipcia, la hija de Faraón, que tenía su casa aparte. No allí mismo, en la ciudad de David, donde estaba el templo. Salomón hizo ese casamiento por cosas políticas, para tener paz con el faraón de Egipto. Pero reconocía que esta mujer, la llamamos pagana, que a lo mejor tenía sus propios dioses, no podía acercarse o no podía vivir cerca del templo dedicado a Jehová. Entonces ella tenía su casa aparte. Salomón está ya reconociendo algunos defectos en su reino. Y este es uno de los defectos. Lo hizo, te digo, por la cosa política. Eso no tenía que ser. Pero muchas veces los que están en poder quieren proteger su reino por medidas carnales, medidas humanas y no confiar 100% en Dios. Lo que más llama la atención es el material principal para la construcción, he dicho. El cedro de Líbano, que también fue lo que utilizaba Salomón para el templo, para todas estas construcciones. Cedro, distinguía tanto los edificios en Jerusalén que en Zacarías capítulo 11. Vamos a ver una cosa curiosa. En Zacarías capítulo 11 es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Y creo que voy a ir un poco para leer quizás una porción. Aquí, capítulo, ¿dónde estamos? Capítulo 13, o 11, perdón, de Zacarías. El profeta Zacarías, que existió muchos años después, al terminar la historia de Israel, cuando fueron llevados al cautiverio y después volvieron. Zacarías era del último tiempo, muchos siglos después que la construcción del templo. Y el profeta llamó el templo Líbano, hablando de su destrucción. Líbano lo llamaba. ¿Por qué? Porque por el cedro, que venía de Líbano. Así que casi todas las casas eran distinguidas por la madera usada. Y por eso lo llamaba Líbano. Dice el primer versículo de Zacarías 11. Abre tus puertas, Líbano, y consuma el fuego tus cedros. Está hablando Zacarías aquí, no de la nación de Líbano, sino del templo. El templo hecho por Salomón. Bueno, veremos dos acontecimientos interesantes que tenían que ver con el templo como Líbano. Flavio Josefo era un historiador muy famoso. Puedes tú leer sus varios volúmenes de libros donde él cuenta la historia de su pueblo. Flavio Josefo fue un judío en el ejército de Roma. Él era un soldado, un oficial bajo el general Tito, que después fue hecho emperador romano. Pero él relata toda la historia de los judíos. Y es muy utilizado, ha sido muy utilizado por los siglos. Porque era muy, muy correcto en sus escritos. No todas las cosas son muy veraces, pero por lo regular sí. Es muy fiable, se puede confiar en lo que él escribió. Y él relata en uno de sus libros como la puerta oriental del templo interior. Está hecha de bronce, muy firme, regularmente, dice veinte hombres. La cierran con dificultad, tan pesado que era, de bronce. Además tiene barras, estoy citando lo que dijo Josefo. Tiene barras fortalecidas con hierro y cerrojos que se meten profundamente en el umbral, cuya base es una sola roca. En la Pascua, él relata, a las seis de la tarde, se observó que esta puerta se abría solo. Los guardias del templo corrieron a contárselo al oficial y juntos la cerraron con dificultad. Los que no habían sido instruidos lo vieron como una señal favorable de que Dios les había abierto la puerta de todos los bienes. Pero había un rabí ahí. Se llamaba Joanan, Ben-Zakai. Y él les reprendió. Y dijo, oh templo, ¿por qué estás asustado? Yo sé que tu fin es la destrucción. Y de esto profetizó Zacarías. Abre tus puertas, oh Líbano, y consuma el fuego tus cedros. Josefo dijo que este evento sobrenatural ocurrió en la Pascua. Y existe una tradición que dice que ocurrió 40 años antes de la destrucción del templo por los romanos. Entonces, está hablando del templo de Herodes aquí, que fue hecho en el mismo sitio donde estaba el templo de Salomón. Pero todavía lo llamaba Líbano. La profecía tenía que ver con el templo. Y el rabí este reconoció y conoció de la profecía de Zacarías. Que dijo, abre tus puertas. Lo hemos visto aquí. Oh Líbano, y consuma el fuego tus cedros. Entonces, al abrir solo, al abrir sola la puerta, significaba que iba a entrar la destrucción. Y esto pasó 40 años después. Abrió sola la puerta. En este era en el tiempo, en el tiempo de la Pascua. No solamente entonces se rompió, o se, sí, se rompió el velo del templo y se partió en dos. Cuando Cristo murió en la cruz, como nos cuenta la Biblia. Pero Josefo está diciendo que también la puerta del templo se abría solo. Demostrando que iba a venir una destrucción. Que iban a entrar los romanos por esa misma puerta. Y destruir y quemar el templo lo que pasó en el año 70. El otro acontecimiento lo hallamos en el Libro de los Hechos, capítulo 21, versículo 30. Así que, aquí tiene que ver con el apóstol Pablo. Y así que toda la ciudad, dice el verso, se alborotó y se agolpó el pueblo. Y prendiendo a Pablo, lo arrastraron fuera del templo. Y aquí está la cosa curiosa. Y cerraron inmediatamente las puertas. El comentarista Barnes piensa que posiblemente las puertas se cerraron solas. Al cerrar de las puertas del templo, dice él, parece milagroso y significante. Por haber rechazado violentamente la predicación del Evangelio y echado fuera a Pablo, ellos también quedaron fuera. Significando que la entrada para ellos quedó prohibida. Él ve que quizás, al decir la Escritura, cerraron inmediatamente las puertas. Que las puertas se cerraron solos. Significando que el pueblo había rechazado el Evangelio y por eso la puerta de los cielos, que es lo que representaba las puertas del templo. Fueron cerrados para ellos. Y la verdad es, amigo mío, que solamente por el Evangelio uno puede entrar en la gloria de Dios. El Evangelio es la manera. Y rechazando el Evangelio no hay otra manera. Entonces, entramos en un tema muy serio aquí y lo tengo que decir porque es la pura verdad. que es tiempo, el tiempo hoy, hoy es el tiempo, para que nosotros nos arreglemos con el Señor. Que la persona que me escucha ahora, que puede ser una persona que por casualidad está escuchando este programa, puede ser que es un joven, puede ser que es un niño de 12 años, 13 años, que está escuchando y quiero deciros, quien sea que el Evangelio es la única manera de entrar en las puertas del cielo. Y hay que atender este asunto de una vez porque, aunque eres joven, llegará el día de tu muerte. Y entonces, tú debes estar seguro de que has aceptado el Evangelio y que los beneficios del Evangelio han tocado, tocaron tu vida. Y tú estás preparado para la muerte. Tus pecados, tus pecados limpiados, atiende, amigo mío, este asunto de una vez. Yo sé que el mundo está ocupado con muchas cosas y no da importancia a la Biblia. El hombre ignora su Creador, que no seas tú como ellos. Que tú te aprovechas, que no te pasa como pasaron a los judíos en el tiempo de Jesús. Que estaban tan entregados a su religión, en verdad. La política que ellos ignoraban y ponían a un lado, lo despreciaron la palabra de la salvación que Dios nos dio para nuestro beneficio. Un Dios que nos amó tanto, que preparó todo lo necesario. Como David preparó el material para su hijo Salomón. Que no tenía que juntar nada, solamente construir. Puedes tú saber que Dios ha hecho todo para tu salvación. Por favor, no me ignora cuando estoy hablando de esto. Estoy hablando de tu salvación eterna. Y debes tratarlo con mucha seriedad. El hecho de que a los árboles se les atribuyen sentimientos humanos en Zacarías 11, 1 y 2. Son símbolos representando a ciertas gentes. El cedro es el más distinguido entre los árboles. Es el orgullo y símbolo nacional hasta el día de hoy, de Líbano. Y representa el templo mismo. Aunque en su día el templo tenía un propósito, Jesús hizo entender que lo que a él le importaba era el significado espiritual del templo. Que era su cuerpo. Él dijo en Juan capítulo 2, versículo 19 y versículo 21. Puedes apuntarlo o verlo de una vez. Dice, destruir este templo y en tres días lo levantaré. Más, él hablaba del templo de su cuerpo. Esto es lo que nos interesa. ¿Qué hemos hecho con él que Dios envió desde el cielo? Su Hijo eterno. ¿Qué hemos hecho con él? Él que murió por nosotros. Hemos ocupado en ver la historia de la razón por qué vino del cielo y por qué tenía que morir en una cruz. ¿Qué? Del Hijo de Dios. Me hace recordar la historia de un amigo que murió ya hace muchos años. Pero él contaba la historia de cuando era un joven marido. Le nació un niño incapacitado. Era uno de estos que tiene la cabeza hinchada. Muy hinchada. Pero él amaba a ese niño incapacitado. Que era casi como un vegetal. Pero él lo carecía. Lo llevaba mucho en sus brazos. Y a la edad de un año y medio, el niño murió. El hombre enfureció. Entró en el establo donde estaban los caballos. Y levantando su puño al cielo, dijo, Dios, ¿qué de mi hijo? Dios, ¿qué de mi hijo? Y oyó una voz que le contestó. Jim, se llamaba Jim. Jim, ¿qué de mi hijo? ¿Qué vas a hacer tú con mi hijo? Este es más importante que todos los asuntos de la vida, que nuestros niños, que nuestro matrimonio. Lo más importante es, ¿qué vas a hacer con él que vino desde los cielos y murió en una cruz para salvarte de tus pecados? ¿Qué has hecho? ¿Qué de el hijo de Dios? ¿Qué has hecho con él? ¿Has aprovechado? ¿O has hecho como los judíos en el tiempo de Pablo? Echando el que predicaba el evangelio fuera de sus puertas. Y ellos, menos que cuarenta pocos años después, recibieron el castigo y tenían que huir de su propia nación y no volvieron hasta el siglo XX. Y muchos no tenían oportunidad de huir, sino que fueron crucificados por los miles, por los romanos. ¿Les valía la pena rechazar a su Mesías? Hombre, lo crucificaron. Y ahora ellos, por los miles, fueron crucificados. Dios es justo. Dios juzgará. Dios mandará su juicio. No debes dudarlo. No puedes jugar con Dios. Bien, en el Nuevo Jerusalén no existe un templo. Dice en Apocalipsis 21, 22. Porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero también es el templo. Muy bien. Vamos a capítulo 7 otra vez de Reyes, capítulo 7 del primero de Reyes y que corresponde con Segunda de Crónicas 4. Leemos las dos partes porque hablan de la misma cosa. Puede ser que Segunda de Crónicas añade un poco a lo que nos cuenta aquí en capítulo 7, versículo 13 del primero de Reyes. El rey Irán, he hablado de él antes, que era un amigo de David y ahora está ayudando a su hijo Salomón con la edificación del templo. Está mandando el cedro y otras maderas para la construcción. El rey Irán de Tiro prometió enviar a un hombre muy hábil de su reino que también se llamaba Irán, por casualidad. para ayudar a hacer todo lo que tenía que ver con el templo. Entonces Salomón envió que viniera. Su madre era una israelita. Las naciones eran vecinas. Su madre era una israelita de la tribu de Neftalí. Y su padre era de Tiro, no era de Israel. Pero era muy capaz este hijo Irán. Hizo dos columnas de bronce de unos nueve metros de alto y rodeaba un hilo de unos seis metros. Esto nos cuenta en versículo 15. Ahora bajamos a versículo 16 hasta 20. Y encima puso capiteles también de bronce. Añadían como dos metros y medio a las columnas y fueron decorados con redes, con trenzas, con granadas. Y los capiteles mismos tenían forma de lirios. En versículos 21 y 22, en lugar de leer todos estos versículos desde 13 hasta 51, te estoy contando la historia. Tú lo puedes leer si quieres. Los puso en el pórtico del templo y tenían nombres. Hemos hablado de esto. Jaquín, Dios establecerá, y Boaz, en él hay fuerza. Bueno, Irán ya lo está haciendo y lo está decorando. En versículo 23, dice que hizo un gran mar. Lo llamaba por su grandeza. Y era para llenar con agua. Un gran mar de bronce redondo y tenía cinco metros de un lado al otro. Era como dos metros y medio de alto. Y ceñía alrededor 15 metros. También fue decorado debajo del borde de calabazas, que circundaba el mar en el borde. Descansaba el mar sobre doce bueyes de bronce. Tres mirando en cada dirección. Cabían 60.800 litros de agua. Por lo grandeza que era, lo llamaba mar. También hizo diez vasas de bronce para agua, que era para que lavaran los sacerdotes. Si se interesan sus tamaños, su construcción y su decoración, puedes estudiarlo desde versículo 27 hasta 37. Eran fundidas cada uno de una misma fundición. Bronce, entonces. Se nota que el artesano tenía que ser muy hábil. En versículos 38 y 39, hizo entonces diez pilas de bronce que se sentaron sobre las basas. En cada uno cabía como 1140 litros de agua. Entonces sacaron, yo imagino que sacaron el agua del mar y lo pusieron en esas pilas. Puso cinco vasas al lado derecha y al lado izquierdo del templo. El mar también quedó al sureste del templo. Bien, la puerta del templo daba al oriente. Siempre el oriente era importante. Era donde levantaba el sol. Pero era simbólico para los judíos de la dirección en que vendría el Señor a ellos. En versículo 40 hasta 45, dice que hizo fuentes, tenazas y cuencos. Repita las cosas que leemos anteriormente de lo que Dios mandó. Ahora lo está construyendo y lo repite. Eran todos de bronce brunido y hizo todo en la llanura de Jordán. En versículo 47, Salomón no intentó de pesar el bronce por la cantidad que había. En versículo 48, al final menciona los muebles principales del templo, el altar de oro principalmente. Hizo un total de diez candeleros muy decorados y diez mesas de oro con cien tazones de oro, cubiertos de oro, y los colocó dentro del templo y enfrente del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Cinco en cada lado. Crónicas menciona todos los detalles sobre las cosas hechas y termina diciendo que metió todo lo que David había dedicado en oro, plata y utensilios. Era como un tesorero, tesorería. Los depositó todo en los tesorerías de la casa del Señor. Crónicas menciona también el altar de bronce de diez metros cuadrados y como cinco metros de alto. Habla de atrios, portadas, puertas de bronce. Las puertas para el santuario y para el lugar santísimo eran de oro. Bueno, amigo, estamos considerando un edificio tremendo que en su día era famoso. La gente venía de muchas partes para ver esta construcción, para ver esta casa dedicada a Jehová, el Dios de los israelitas. Y ese Dios manifestó su grandeza y su sabiduría en ese tiempo a todo el mundo alrededor. El templo fue para impresionar no a Dios, sino a los pueblos alrededor. Los que pudieron venir a verlo quedaron muy impresionados por la gloria, por la fama del Dios de Israel. Y para eso fue construido. Nunca debemos pensar que podemos impresionar a Dios por nada de lo que hacemos. Hemos dicho al principio que Dios demandaba de Salomón obediencia a su palabra más que todo lo que había hecho. Dios quiere de nuestras vidas no lo que podemos hacer o lo que podemos dar y dedicar, sino que Él interesa que nuestro corazón esté dispuesto a obedecer su palabra. Esto es lo que impresiona a Dios y no el material que podemos regalar, el dinero o lo que sea. Él no queda impresionado con eso. La gente puede quedar impresionado, pero Dios no. Entramos en capítulo 8 y esto va de acuerdo con 2 de Crónicas capítulo 5. Capítulo 8, los primeros 11 versículos habla de cómo David hizo una tienda especial y trajo el arca de la presencia a Jerusalén. Quizás te acuerdas que estuvimos hablando de eso en tiempos pasados y de cómo no estaba en Jerusalén el templo. Los filisteos lo habían llevado y también lo fue traído, no voy a contar toda la historia, pero quedaba a las orillas de la nación, casi a la frontera con los filisteos. Y quedó allí hasta que David bajó con el pueblo para traerlo a Jerusalén y preparó antes una tienda especial. No era el tabernáculo. El tabernáculo estaba aparte. El tabernáculo quedó en un lugar alto en Gabaón. La tienda y el arca de la presencia de Dios estaba en Jerusalén. Y te digo, el arca de la presencia era el mueble más importante para el templo. David tenía un gran anhelo de edificar el templo y proveió muchos de los materiales para hacerlo. Y ahora Salomón terminó de construirlo. Por supuesto, en el templo estaba el lugar santísimo. Atrás, como hemos explicado. Donde debiera estar el arca. Ahora, por primera vez en muchos años, el capítulo trata de esto. Capítulo 8. Por primera vez en muchos años, el arca estaría en su debido lugar. Salomón reunió a los ancianos de Israel, los príncipes de las tribus y los jefes de las diferentes familias dentro de las tribus. Durante el tiempo, cuando todo Israel debiera venir a Jerusalén para la fiesta de Tabernáculos, fue mandado, esa es parte de su ley, que tres veces al año debían ir todo el pueblo. las cabezas de cada casa deben bajar a Jerusalén tres veces al año y una de las veces era en la fiesta de Tabernáculos. Y Salomón calculó ese tiempo para que fuera para facilitar la presencia de la gente cuando él metió el arca en su lugar. Salomón hizo una fiesta especial de dedicación del templo. Estaba presente muchísima gente común, además de los líderes. El propósito fue de traer a la acreción la ciudad de David y llevarlo al nuevo templo. Había mucha historia en este lugar, como siempre hay con los asuntos del Señor. Fue donde Abraham ascendió, donde estaba el templo, estoy diciendo. Este era donde Abraham ascendió y Dios le señaló que fuera ese lugar para sacrificar a su hijo Isaac. Y donde se detuvo la plaga en el era de Ornán el jebuceo en el tiempo de David. En ese lugar precisamente David compró el terreno para que su hijo hiciera allí el templo. Y los judíos hasta la fecha honran a ese lugar como el único lugar. Dios marcó este lugar según avisaba muchos años atrás que señalara específicamente un lugar para que Israel allí hiciera sacrificios. los judíos desde el tiempo de Salomón hasta el siglo veintiuno no han podido sacrificar en otro lugar. Fue en ese lugar donde Salomón edificó el templo. Es simbólico del monte Calvario, el único lugar donde Cristo hizo una obra. Sacrificando a su propio cuerpo para librar a los pecadores de sus pecados. No hay salvación en ningún otro. Ahora terminaré hablando de este asunto donde Dios mandó a Abraham sacrificar a su hijo. No lo sacrificó. Dios proveó un animal para el sacrificio. Pero ahí en ese lugar que en aquel tiempo no era desarrollado, no desarrollaba todavía la ciudad de Jerusalén. Pero allí fue Abraham, allí fue construido el templo y allí sólo pudo ir los israelitas para sacrificar. Y digo el simbólico del monte Calvario, el único lugar donde Cristo fue crucificado. ¿Y qué es lo que nos enseña? Ese lugar específico nos enseña que sólo hay una manera, un camino, un sitio a donde podemos ir y no es un sitio geográfico, es un sitio donde una persona, Cristo Jesús, sacrificó por nosotros su propio cuerpo y solamente en Él, en ese sacrificio, hay perdón para el pecador. Tú tienes que ir a Cristo, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre que bajó de los cielos para salvarnos precisamente. Hay que aprovechar, amigo mío, hay que aprovechar. Y esta bendición queremos para tu vida, que tú recibes la bendición sobre todas las bendiciones, que tú recibes el Hijo de Dios que murió por ti, que Él, entonces, el sacrificio para los pecados sea apropiado a tu vida, que tú lo aplicas creyendo en este sacrificio y en la persona que lo hizo. Y así serás limpiado. El castigo del pecado sería quitado y tú quedarás sin culpa porque Cristo llevó tu culpabilidad y llevó tus pecados. Cree en Él. No desprecia lo que Dios nos ha dado. Te le estoy rogando por favor aproveche en el nombre de Cristo. Hasta la próxima vez. Amor al o or exatamente en el � de an la ikke